Y Raúl Di Blasio, un pianista y compositor con una fama a nivel internacional, nos cuenta cómo ha podido alcanzar el éxito aquí, On The Street. ¿Por qué el piano? ¿Y no el saxofón o no el violín? ¿Por qué? Aprendí a lo largo de los años que nada en la vida es coincidencia. Viste cuando uno dice, mira qué casualidad, nada es casual. Todo está escrito, todo está dirigido, alguien me dijo hoy una frase y se me olvidó, pero el tiempo tiene que ver con el destino, ¿ok? Y en este caso yo siempre dije, hasta hace un tiempo, hasta que me pasaron todas las cosas que me han pasado en mi vida, dije hace un tiempo, hay casualidad lo del piano. ¿Por qué? A ver, pequeño pueblito, los domingos los argentinos que acostumbramos a juntarnos a comer, las familias, una tía, hermana de mi madre, que tenía un pianito, que bueno, una pianola chiquita, que más que al final lo había que hacer en la autopsia. No, 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 pero bueno, como diría el cubano, estaba de madre, estaba de madre, estaba de madre. Estaba de lo que come el pollo. De lo que come. Ok, entonces, íbamos los fines de semana, o iban ellos a comer, en mi casa, en mi casa, familias muy modestas, imagínate un italiano de estos que trabajan de sol a sol para llevar la comida, el pan a la mesa, amante del fútbol los domingos con la radio, amante del tango por lo general, de algún folclore latinoamericano, mi papá. Mi madre, ¿usted sabe lo que es un niño prodigio? Es un niño normal con una madre argentina. Entonces mi mamá me veía que yo jugaba con este pianito en casa de la tía y le decía a mi papá, ese chico es un genio. Entonces era un piano lo que había ahí. Después apareció la guitarra, la batería, el cello, el bajo, todo, pero fue el piano el primero, el precursor, el pionero, el amigo, el bastón, el aliado. Y si vos me decís, Raúl, ¿y tú pensabas que ibas a ser músico a esa edad? Por supuesto que no. Era un juego, un divertimento y me gustó mucho. Pasé por momentos de muchas dudas, pero no por ser el piano, será la música. Nunca lo supe hasta los 30 años. ¿Te consideras una persona exitosa en tu vida? ¿Te falta algo por alcanzar la primera? Sí, me faltó, digamos, el éxito no tiene nada que ver con la popularidad ni con la fama. El ser célebre se puede ser tristemente célebre. Yo creo que he logrado muchos objetivos dentro de mi profesión. Ser exitoso es la frase que le digo a mi hijo que está aquí conmigo. El que se acueste con la fama amanece con la soberanía. Creo que he logrado muchos objetivos, creo que puedo seguir trabajando, creo que debo seguir mejorando, pero creo que el éxito se tiene en otros aspectos de la vida. Es el tipo anónimo que logra formar una familia, que logra mantener y sostener una familia, mandar a sus hijos al colegio. Yo he logrado muchas cosas en lo personal, pero no puedo decir que es exitoso. Para toda esa juventud, toda esa persona que te está mirando en estos momentos, que quieren ser como de Blasio un día, ¿qué les puede decir lo más importante? Lo primero, lo más importante, es que nunca pretenden ser como de Blasio. Que lo que deben pretender es ser mejores que ellos mismos. Que tomen la profesión y el oficio, lo que vayan a hacer con la mayor seriedad. Es mucho más exitoso un señor que lucha zapatos y botas en una estación de ferrocarril, porque se esmera en hacerlo bien, que el músico talentoso que está tocando la guitarra en ese mismo lugar, y que tuvo la oportunidad de estudiar. Señores, chicos, jóvenes, estudio, disciplina, si es que tienen la vocación. Y nunca engañado diciendo, esto lo hago bien. A mi hijo lo primero que traté de sacar con el oído, los dos, que tienen un oído maravilloso en todas las condiciones musicales, es que quiere ser músico o un analfabeto de la música. Estudia primero y luego hablamos. Blasio, muchísimas gracias por acompañarnos aquí, On The Street. Daniel, On The Street, no se lo pierdas. Todas las semanas tenemos invitados de lujo. Y hoy tuvimos a Daniel y a Lima, que está atrás, ¿ok? Muchas gracias, que Dios los bendiga, y a todos los cubanos, y a todos los latinoamericanos de Miami. Y nos vemos el 15 de febrero. Bye.